Bien, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos el chisme, ¿para qué te mandaron llamar a la directiva o al equipo en general? No, nada. ¿Qué te dijeron? No, nada, ahí nomás un... No, tenía el pendiente que tenía con ellos, pero ya, gracias a Dios, ya está todo chido. Ya quedó arreglado. Esto sí, sí, mi hermano, ¿cómo ves? Muy bien, muy bien. Oye, pues, para platicar algunas cositas de la Liga de Barompié, tu experiencia en Chapulineros y, pues, el resultado, ¿no?, que no les favoreció, lamentablemente, en la ida, pero todavía quedó un partido, ¿no?, ya que es a matar o morir. Sí, mi hermano, usted pregúntele ya. Nos vemos ahí, ante las preguntas. Ya está, mi estimado. Oye, pues, primero que nada, platícanos cómo ha sido tu experiencia, tu primera experiencia en esta nueva Liga de Barompié, cómo ves todo este tema que se ha dado, pues, del torneo, ¿no?, que se vio forzado a cortarse con antelación y el punto de vista que, si es que tiene algún punto de vista en Chapulineros acerca de este tema de la Liga. No, pues, mira, que fue un torneo, pues, lógico, que no nos esperábamos que terminé, pero, gracias a Dios, se nos va a terminar, el domingo jugamos la final, y de la, pues, de la Liga, ¿qué te puedo decir?, no, este, esperábamos más, pero, pero, bueno, hay equipos que, 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 que supieron llevar el torneo, o más bien que tenían el, el gasto ya predeterminado para, pues, para hacer fuerte este proyecto, ¿no?, entonces, gracias a Dios, me tocó un equipo donde, donde hay muy buena inversión y todo, y, 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 y la verdad que es, es, es un club muy, muy bueno, es una, es una empresa muy, muy estable, y, y, bueno, gracias a Dios, me, me tocó venir para acá, y, bueno, en lo, en lo que consta de la Liga, pues, 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 había mucho, mucho, mucho talento, pero, desgraciadamente, por el tema de la pandemia, pues, equipos que no podían solventar sus gastos, pues, desgraciadamente, se, se echaron para atrás, pero, pero, pues, bueno, con la intención de que, de que esta Liga siga, y todo, pues, los equipos que, que estamos, decidimos terminar la, la temporada, ¿me explico? Así es, oye, entonces, en Chapulineros están bien, eh, tanto financieramente, deportivamente, todo tranquilo. Sí, la verdad, fíjate que, que, que no es por estar acá ni nada, pero, pero es una institución que, que ya tiene años y todo, y, y, y ha tenido su, su tercera división, su empresa muy, muy estable, la verdad que, que, que está para, para pelearle a, 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 a esta primera división, el tema de que, de los, les inversionistas y todo, que, que tienen, el gran proyecto que tienen ellos, este, este, es una, es una, es una empresa que, que tiene para, para dar más al fútbol, no son de esas empresas que, que siento yo que le harían bien en el fútbol mexicano, de que estén adentro de, tanto de la federación y, y, y bueno, pues, no más que, que le den la oportunidad a la, a la empresa y, y yo sé que lo van a hacer de la mejor manera. A ver, cuéntanos, como, ¿qué, qué es lo bueno que has visto? Porque, se ha hablado de muchas cosas malas, ¿no? En la liga, pero, en tapulineros, te están haciendo las cosas bien. Cuéntanos, ¿qué, qué es lo que tú has visto? ¿Qué consideras que se ha hecho de, de bueno o diferente? Para que, si es que se logra conformar una segunda temporada, pues, se lleve, eh, de buena manera y no se vea terminada, eh, con antelación. No, nada, simplemente el trato que le dan al jugador, ¿no? Este, lo que dicen, se cumple al pie de la letra y, 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 y la verdad, eso, eso deja al jugador tranquilo para que pueda hacer su, su trabajo bien y, y esté enfocado en, al menos, estar físicamente y mental y, 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 pues, pues, por el trato, por la, por el trato, ¿no? Ellos son, son, son gente seria, son gente derecha, eh, lo que dicen, te, te lo cumplen en cuenta y, y, y puntual y todo en el tema económico y, y el tema personal que también eso es muy importante para el jugador, ¿no? Así es. Entonces, el, el tema de hoy fue tema de salario, pero ya quedó cubierto, ¿no? Afortunadamente. Sí, no, no, aquí, la verdad, gracias a Dios, este, eh, caí, no tiene ningún problema en ese tipo, este, este, los pagos son puntuales y, 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 bueno, te digo, más, más que nada el, el trato que le dan al jugador y, y las ganas que tiene de trascender como institución, ¿me explico? Bueno, oye, y tú como jugador, ¿qué observa o qué opinión te, te generaba el hecho de ver que, pues, instituciones como Morelos, el propio Acán, Acán, Guadalajara, Atlético Jalisco, etc., pues, todas esas franquicias que decidieron, eh, marcharse de la liga por cuestiones de la pandemia, por temas económicos, pero desde tu punto de vista como jugador, y si en la, si la directiva les mencionaba algo a ustedes, con respecto al tema eso de las salidas de los, de los equipos de la liga. No, acá, acá, fíjate que en el club siempre, siempre entre nosotros, jugadores, cuerpo técnico y directiva, siempre, siempre dijimos que, que estábamos en un lugar privilegiado, ¿no?, en esta liga, en, en esta institución donde, donde me encuentro ahorita, que es Chapulineros, este, valorar, valorar dónde estábamos parados por todo el tema que, que estaba pasando con los demás equipos, pero, pero dentro de como jugador, pues, mis compañeros de profesión lógico es muy difícil, a mí me tocó en Veracruz y, y lo viví un año, entonces, fue, fue algo, algo casi traumante, pero, pero bueno, siempre me ponía al lado de ellos, del tema que estaban pasando, de que no les cumplían, de que, de que nadie daba la cara, nadie les daba la cara, entonces, es, es algo muy difícil. Sí, yo venía de eso y, y los entendía al cien por ciento, ¿no?, y yo, por eso, soy de los jugadores que digo que, que hay que valorar, tengo, tenemos, tenemos que valorar el lugar donde estamos ahorita parados que, gracias a Dios, tenemos trabajo, y, y bueno, es lo que le, les digo a los, a los jugadores y, y todos, todos los jugadores que están conmigo, mis compañeros y todo, tanto, tanto entrenadores como jugadores, lo tienen claro, ¿me explico? Oye, y, pues, ya era hora, ¿no?, que la revolución quisiera justicia, eh, como bien comentas, en Veracruz, pues, pasaste eso, esa mala experiencia, ¿no?, del, no tener pagos, el, el estar en un equipo, pues, eh, complicado, y ahora, aunque sea liga de, perdón, liga de balompié, pues, te está yendo bien, ¿no?, estás jugando, estás teniendo minutos, y eso es importante, ¿no?, para ti, para tu estabilidad también familiar. Sí, fíjate que, 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 que hice un parón de, como de seis, seis meses, más o menos, por ahí, desde que jugué, desde que salí de Veracruz, y, este, y me ayudó a, 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 a oportunidad de venir a Chapulineros, tenía puertas de estado por, por el tema de la pandemia y todo, que es puertos y todo, entonces no pude, no pude viajar, pero, pero bueno, este, el, a ver si que el de arriba pone todas las cosas, en su lugar, y, 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 pues, bueno, me puso aquí en Chapulineros, que, que gracias a Dios, este, lo vuelvo a repetir, es una institución seria, tiene, la directiva está muy bien conformada, y, 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 bueno, cuidan, cuidan más la persona que, que el jugador. ¿Cuál es el proyecto que tienen, eh, a largo plazo, eh, los dueños de Chapulineros con, con el equipo? ¿Les han comentado algo? No, el tema, el tema de que, ahí Salcido, este, eh, hablé unas cosas en, en redes sociales, de que iba a ser unos nuevos proyectos, entonces, no sé si vaya por ese rumbo, pero, pero acá ahorita estamos, ahora sí que estamos en la final, este, precisamente ya nos tocó, nos tocó perder, pero, pero bueno, tenemos el partido de vuelta, y después de eso ya, yo creo que ya nos van a ir diciendo cómo va a estar la cosa, ¿no? Este, este, lo único que sé es que a lo mejor es, lo más seguro es que tengamos un mes de vacaciones, que es todo febrero, y, y después regresar otra vez a entrenar. Es decir, entonces, ¿podría haber una posibilidad de que Chapulineros se integre a la Liga de Salcido, esta nueva que va a anunciar próximamente? Es, es lo, es lo que, lo, lo que quiero pensar yo, ¿no? Pues el tema de que, que Carlos, este, pues se salió de la Liga Balompié, no sé si la Liga Balompié siga, creo que es muy difícil que siga, entonces, con ese nombre, entonces, no sé cómo se esté manejando las cosas ahí en, dentro de la directiva, pero, pero, aquí no, aquí ahora sí que aquí no te dejan, no te dejan bateando, ¿no? Entonces, ellos son muy sinceros y siempre te hablan de frente, entonces, lo único que sé hasta ahorita es que en febrero tenemos vacaciones y, y, y algunos van a regresar hasta donde sé yo, entonces, no es nada, no es nada concreto, pero, pero creo que por ahí va la cosa, entonces. Es decir, para terminar con este tema, no es, o sea, ustedes queden campeones o no, van a tener un mes de vacaciones, van a seguir con el equipo, van a reportar, pues, después de, del mes de descanso, ya sea aquí o, o allá con Salsido, ¿no? Dependiendo lo que decidan los directivos. Exacto, o sea, lo, es lo, es lo que, lo, lo más que sé yo, no me meto mucho tampoco en el, en el tema, no me gusta tanto, entonces, este. No eres tan chismoso como lo de la. No, pues, además, este, pues, pues, pues esperar, esperar la, 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 el partido de vuelta y, y, y ahí, pues, ya, ya arrancaron de. Ah, o, o, ¿qué nos dice Iba? ¿Me explico? Sí, oye, desde tu punto de vista, bueno, el partido que se jugó el día de ayer, el estadio, digo, lo que nos dio la impresión en el tema de las tomas de, de televisión, ¿qué, qué, qué impresión te generó, o les generó a ustedes, como jugadores, pues, el tema del estadio, las instalaciones, y, posteriormente, ¿qué se dejó de hacer en el partido para no traerse una buena ventaja a Oaxaca? A ver, hermano, perdón, perdón, se cortó. Ah, te decía, eh, ¿qué es lo que se dejó de hacer en el partido? Eh, se, se llevaron, lamentablemente, una desventaja, ¿no? Dos goles, que no es imposible remontarla, pero es al fin desventaja, y, desde tu punto de vista, como, como jugador y tus compañeros, es que comentaron algo, el tema de las instalaciones del estadio, porque lo que se nos mostraba en la, en la toma televisiva, pues, si es algo, para un equipo de primera división, ¿no? O para un equipo profesional, vamos. No, sí, lógico, es una, vuelvo a lo de la liga, es una liga nueva, entonces, son cosas que, pues, deben de aprender, este, la cancha, pues, pues, no, yo no lo tomo como pretexto ni nada, pero, pero, pues, sí, no estaba en condiciones, y, y, pues, bueno, las instalaciones, tampoco, no, no había agua ni nada, entonces, yo no, no me voy a meter en esos temas, porque sería como pretextos de, de que, por eso no ganamos, ¿me explico? No, nos ganaron bien. No, no, es nada más, tu punto de vista, nada más de lo que viste, lo que viste dentro de las instalaciones, como futbolista, digo que no, no están acostumbrados a eso, ¿no? A no tener agua, a, de por sí, ya con el tema de no tener aficionados, ya es complicado, entonces, no tener unas instalaciones dignas para, para disputar el partido, nada más, tu impresión, lo que, lo que te generó cuando llegaron, y lo que comentaron posterior al juego. Ya, ya habíamos jugado un partido ahí amistoso contra ellos, y, pues, ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, es, te lo vuelvo a repetir, es una nueva liga, y, y, lógico, tienen que cuidar ese tipo de cosas, pero, pero, bueno, ayer, este, desgraciadamente nos toca, nos toca perder, 2-0, y, bueno, dejamos de hacer muchas, muchas cosas que, que estábamos haciendo bien en el torneo, y, y, bueno, el peor partido de nuestro torneo, pues, fue en este momento, nos tocó ahorita, y, bueno, ya el domingo se viene la revancha, y, y estamos para remontar, primeramente. Oye, el, el, el 2-0 es un marcador muy engañoso, ¿no? Ya tú lo sabes mejor que nosotros. Se puede remontar. Ah, no, sí, eso sí, entonces tenemos en la mente, este, el, el, el grupo está tranquilo, está ocupado en las cosas que no, pues, que no se hicieron allá, desgraciadamente nos tocó una mala tarde, y hasta ahí, no, el, 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 todo el torneo, hicimos un gran torneo, bueno, eh, fuimos el único equipo que jugó todos sus partidos, todos los, todos los puntos que ganamos, los ganamos en la cancha, entonces, este, nos deja tranquilos saber que, que, pues, tenemos, tenemos con qué para, para poder remontar, y hacer un gran partido, y, y, y salir campeones. Y tiene un técnico, pues, experimentado, ¿no? De alguna forma, Amara ya no es, se la sabe, ¿no? También con, con este tipo de situaciones, entonces, por ahí podría venir, ¿no? Que le coman el mandado a, al equipo de Veracruz. Sí, es, es un gran técnico más, yo no, yo nunca lo había tenido, lo había enfrentado, pero, pero hasta ahí, este, es, es, es un gran técnico que le tengo mucha confianza y todo, él, bueno, él me, él me dio la confianza de, de meterme en el once titular, y, y, y bueno, ya me tocaba a mí, este, ya trabajar para poder mantener ahí, y, te digo, es un, es un entrenador tranquilo, que, que, que sabe mucho, y, y, y tiene mucho, mucha comunicación con el jugador, y eso, y eso al jugador le, le gusta. Perfecto, rápidamente, aciertos y errores de la liga, mi estimado. Aciertos, el acierto de, el acierto de, de hacerla, porque se enfrentaban ante, ante un monstruo que es la, lógico, la Federación Mexicana, y, y les llovió por todos lados, y, y cualquier cosa, liquidaban la liga, de que no va a iniciar, y al final de cuentas, iniciaron. El error fue iniciar, fue iniciar en esta época tan dura, y, si fue, si, si fue dura, pero al final de cuentas, se inició, y ya está, o sea, ya está la liga, eh, lógico, pues, a lo mejor, y van a tener que, pues, restaurar muchas cosas para que esto siga, si es que eso deciden, que siga la liga este balompié, y adaptarse a la, adaptarse a la pandemia, que, pues, todos sabemos que, que no se va a terminar el día de mañana, ¿no? Entonces, le, le cuelgo un ratito más para que, para que esto pase, y, y bueno, ya ir restaurando la liga es, es muy buena opción para, pues, para los mexicanos, o algunos extranjeros que quieran venir a, a jugar para estos rumbos, y, y nada, eso es lo, es, es el, el acierto de, de, de tener las agallas de iniciar la liga, de querer iniciar la liga ya, y enfrentarse a, a un monstruo como es la, la federación mexicana, ¿no? ¿Tuviste algunas pláticas con excompañeros de Liga MX sobre tu paso a liga de balompié? ¿Te comentaban algo? ¿Cómo es? ¿O te hacían alguna...? Sí, 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 pues, amigos, hay amigos ahí que tengo, que, pues, cómo estaba la cosa ya, que, que, pues, que bueno, que habíamos iniciado a jugar, eh, cuando se vinieron ya todos los problemas, que, que estaba pasando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, la realidad fue esa, la realidad fue la pandemia, había inversionistas, hay inversionistas nuevos que a lo mejor no, no sabían tanto del fútbol, no sabían que, que se tenía que pagar un sueldo, que, que se tenía que pagar un viajes, arbitraje, o sea, muchas cosas que a lo mejor ellos no tenían idea y se les hizo fácil entrar, y al final, pues, terminaron no, o hay otros que tenían apoyos de unos patrocinadores y los patrocinadores se echaron para atrás, o sea, hay, hay varias cosas que, que pasaron, pero a, ahora sí que por la pandemia, ¿me explico? Si no fuera por la pandemia, la liga estaría perfectamente porque hay buen nivel, hay muy buenos jugadores, y habían formado muy buenos equipos, y había entrenadores que, pues, ya estaban calados, ¿me explico? Así es, entonces, eh, en resumidas cuentas, si no existiese la pandemia, pues, ahorita andaríamos por ahí a la fecha 25, 26, por ahí, ¿no? Más o menos, sí, ya le anduramos dando casi la vuelta. Sí, más o menos, así es. No, iríamos como en la jornada, yo creo que como 15, más o menos. Sí, sí, y chapulineros arriba, ¿no? Ah, pues, y luego. Con ese poderoso 3, corriendo a la banda izquierda, pues, cómo no. Mídelo. No, gracias a Dios, este, se hizo, tenemos un buen equipo, y, y, o sea, el grupo de personas y todo, la verdad que, que muy bien, estamos muy a gusto por estos rumbos. Entonces, lo, lo tomaste como una gran oportunidad. ¿Quién te llama, quién te llama para llevarte a Oaxaca? Eh, me llama el auxiliar, Humberto Martínez, este, lo tuve en Alebrijes, es, me marca y me dice que cómo estoy, que qué voy a hacer, que dónde ando, y por lo que voy a andar allá en Guadalajara con la familia y, y entrenando, porque tenía ahí algunas opciones, pero el tema de la cerradera de aeropuertos y todo, pues, valió. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre, te preguntó? Bromas, y le dije, no, pues, si ya, si ya saben. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, por eso te digo. Sí, claro, me comento. Sí, ya me imagino, y el vivir en Oaxaca, cómo es, es mucho calor, cómo es la gente con ustedes, digo, afuera, pues, sí, sí se topan con algo de, de personas, ¿no? ¿Qué les comentan a ustedes? No, el equipo en sí, este, pues, sabemos que tenemos alebrijes acá, ¿no? Entonces, son más conocidos ellos que, que los chapulineros y todo, pero, pero, te digo, es una empresa muy, muy, muy grande aquí en Oaxaca, donde estamos metidos ahorita y este y nada, o sea, disfrutando la ciudad ya había estado acá en Alebrijes, había estado seis meses, ya sabía lo que venía por estos rumbos y disfrutar ahí la, ahora sí mientras lo que se puede, porque también acá estamos en semáforo rojo y bueno, mientras se puede, el salir un ratito a conocer que es el centro y las sierras que tiene este estado que son muy padres ¿Qué tan retirado estás de tu otra sede de entrenamiento de Alebrijes? ¿Qué tan retirado estoy? No, estoy como a 15 minutos más o menos ¿Dónde vivo? Donde vivo a 15 minutos, pero donde entreno sí estoy como de estadio a estadio yo creo que se hacen como unos 45 minutos más o menos Más o menos, sí está más o menos retirado ¿Y el calor, qué onda? ¿Sí hay? Eh, sí, lo que pasa es que acá el sol quema mucho, no sé por qué Ya estoy más moreno ¿Quema mucho el sol? Eh, quema mucho el sol ¿Quema mucho el sol? No, no, el tema ahorita, ahorita este en el sol sí hace calorcito pero a la sombra hace viento frío, entonces está a gusto ahorita el clima está a gusto Personalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están? ¿Cómo les cayó pues el irse a Aguajaca? ¿Están contigo o están en otro lado? No, fíjate que mi familia se vino se vino como dos meses más o menos, tres meses y ya sabes ahí los niños les pesa ya el dejar a los a los amigos y todo Sí, sí Y pues acá no tenían con quién pues con quién no así que jugar y todo entonces decidimos que se regresaban a Guadalajara con mi esposa y yo o sea, decidimos eso de de que fueran para allá que estaban más a gusto más estables en ese aspecto y bueno pues ahí andan ahí andan en Guadalajara Oye, no tenían con quién jugar ¿y qué les decías? ¿y yo qué? ¿y yo qué? ¿y yo qué? y dicen no, pues tú tienes que descansar Ah, tú no luego, papá ahí luego ahí luego vemos No, pues traté de no, no les gustó mucho tampoco la la ciudad es una pues es una ciudad que sabemos que es chica y todo Sí Aquí porque a los alrededores es una es es un estado grandísimo es el que tiene más municipios creo y y la verdad que que está muy padre pues pero dentro aquí de la de mero Oaxaca Oaxaca Centro este pues nomás está el centro ¿no? para ir a para ir a conocer ¿Qué es lo que más te ha gustado de la ciudad? Pues de la ciudad de chapulineros ya tenía ya tenía la dicha de haber venido para acá pero pero pues ya aquí con la familia ya ya estaba más padre salir y todo me explico entonces fuimos a a un lugar que se llama San José del Pacífico unas cabañas que que la verdad están muy padres y ahí es donde donde me ha gustado más y bueno las playas las playas de acá de Oaxaca que no conocía fui con la familia y y son muy son muy bonitas ya Huatulco Puerto Escondido todo está muy padre por allá Muy bien oye pasando a temas de Liga MX rápidamente pues tu casa el Atlas ¿cómo ves ahorita? andamos dando tumbos y rojinegros ya me sacaron bilis y no hombre ¿cómo ves a a Coca? fíjate que que ¿tú le darías el respaldo a Coca o ya le darías aire? cuando llegó yo ahí platicando tenemos un grupo de amigos que que le van al Atlas unos que jugaron otros que pues que trataron ahí de jugar y no llegaron y amigos amigos que son muy rojinegros y la verdad yo les dije ¿saben qué? a Coca yo le tengo le tengo fe y empezó bien y pues desgraciadamente ahorita nos está dando los resultados y y bueno ya sabes que la directiva es el que tiene la ahora sí que la palabra y y pues los resultados no esperan no está multa ahí latente que que bueno ahorita está medio difícil que 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 no la vayan a pagar ¿me explico? sí sí está complicado entonces pues pues nada este pues seguir seguir apoyando y a uno le gustaría regresar ¿me explico? no tanto no tanto por reaparecer en la liga sino que pues yo me quedé con esa espinita de regresar a Atlas y y seguir jugando ahí unos añitos más pero bueno desgraciadamente no se dio y y bueno acá andamos dándole ¿la carta es tuya? sí ya es mía por la desafiliación de Veracruz hey sí sí por eso nada más quería confirmar eso es tuya entonces ya tú puedes decidir ¿no? sí exacto aquí junto con Chapulineros lógico pues tenemos tenemos contrato y y lógico ya platicando con ellos pues ya se puede dar cualquier cosa ¿me explico? ellos ellos son muy abiertos en ese en ese tipo de de aspectos hubo dos jugadores que que se fueron a expansión y y los respaldaron muy bien ellos ¿no? es decir si si por ahí llega alguna oferta ya sea de expansión o de Liga MX del equipo que sea en Chapulineros en Chapulineros lo tomarían de buena manera y tú también sí o sea Chapulineros es el que te avisa así fue como pasó ahí con con mis dos compañeros que que se fueron para allá este les marcan a ellos directamente es una institución que te digo que ya tiene años en el fútbol y este y lógico pues todo todo el fútbol mexicano los conoce entonces este tienen abierta ahí los así que la carpeta para para decidir y ya ellos ya te te informan y y bueno ya arreglas con ellos lógico porque tienes un contrato con ellos y y se tienen que respaldar ¿me explico? muy bien oye y tú dime ¿dónde te vislumbras en los próximos tres meses? ¿en qué liga? tres meses sí porque viene febrero vas a vas a descansar un mes por ahí de marzo principios de marzo por ahí vas a andar regresando ya tendrías que tener algo ¿no? una liga donde vas a durar ¿dónde te visualizas? pues ahorita aquí en Chapulineros porque sé que es una una empresa seria y sé que que en algún momento va a tener esa proyección ante la Federación Mexicana ¿no? entonces este al principio aquí le doy prioridad a Chapulineros pero si sale otra otra oferta así este pues sería volver a iniciar ahora sí que nos volvieran a ver una expansión para poder dar el brinco otra vez a primera edición y pues ya retirarnos por ahí estando en primera y acabas de cumplir años de carrera platícanos ¿cómo ha sido? pues ha sido una carrera meteórica para ti ¿no? jugaste en Europa regresaste al Atlas fuiste parte importante del club te tocó una una temporada muy buena Tomás Boy platícanos ¿cómo cómo resumirías todo este tiempo que has llevado dentro del fútbol lo bonito y lo que los insabores que te ha dejado el soccer? no pues lógico fueron desde que debuté ya son 12 años de carrera y pues ahora sí que es mantenernos acá ¿no? eso es lo difícil y gracias a Dios pues se me ha llevado en esos 12 años y seguimos acá dándole con fe para que sean más y pues lo bueno fue el debutar con uno del con el equipo de ahora sí que de mis amores que es el Atlas que me dio la oportunidad de debutar y hacer lo que más me gusta ¿no? entonces salí bien salí bien de ir a Atlas tanto cuando me fui con a Croacia casi no jugaba en ese entonces en Atlas regresando fue loco lo que tú dices regresando fue fueron dos torneos muy buenos uno fue con la Pájara Chávez que nos salvamos contra Monterrey y la otra con Tomás Boy que que pues terminado terminamos sublíderes y calificamos a Liguilla contra Santos desgraciadamente no nos dio el pasito a las semifinales pero se hizo un gran torneo no fuimos la revelación del torneo y y bueno de ahí valió pues para irme a América ¿no? que que Miguel me buscó para irme a jugar a América y bueno América no desgraciadamente no no jugué mucho pero pero la experiencia que que tomé ahí fue muy buena en el tema de entrenar con jugadores los mejores de México y algunos extranjeros ¿no? entonces Tomás experiencia en ese aspecto me voy a a Mineros caigo en Liga de Ascenso por el tema de tener minutos hablé con la directiva de América Miguel la Jun este la Jun si iba a ir al Porto y bueno me habían dejado a mí de segunda opción ahí junto con Alrete pero Miguel pide quedarse último torneo y pues yo les digo que quiero tener quiero tener minutos se cierra el draft de primera división y bueno me dicen pues si está Mineros y le dije no pues yo quiero tener minutos me fui para allá me topo a un a un profesor que siempre voy a estar agradecido con él que es que es Pablo Marini la verdad que que es un profe que que me levantó los ánimos desde que llegué porque lógico estar de primera división y de estar en América tenía ofertas de primera división América me dice no quédate porque Miguel se va a ir entonces la Jun se queda y luego me dicen pues si es que pues te tienes que ir a Mineros Liga de Ascenso y yo como Liga de Ascenso si ya tenía en primera división otras ofertas entonces empezó ahí y dije lo tomé de la mejor manera dije no pues va a tener minutos un año es el contrato que tengo con América entonces América América era el que me el que me pagaba una parte de mi contrato y la otra la pagaba a Mineros entonces este después de ahí estuve un año un año con con Pablo después de ese año pues me había ido bien y todo y hablando con mi esposa le dije tengo que regresar si es si a primera he hecho bien las cosas acá abajo y bueno al final Pablo Pablo es linda de Mineros y agarra Puebla entonces me marca Pablo y me dice que si que si voy para allá con él y es lógico no dudé hubo un momento donde América no me quería soltar por el tema de que no querían que me fuera gratis a ningún equipo de primera división iba a ser vendido si o no entonces pues ahí Pablo ahora si que echó echó mano dura y y él pues en realidad fue el que puso el precio Pablo Marini de de mi carta y todo y yo hablando con Mario Lash que era el que estaba ahí en América este pues le dije sabes que Mario pues te voy a valer más en primera división que en ascenso entonces préstame cuánto quieres por el préstamo tanto ok está bien pues y ya le dije ponme con opción a compra le digo yo ponme con opción a compra que que me va a ir bien primeramente Dios no pues que sí y ya se armó todo no pues ya ahí está vámonos a Puebla y bueno ya gracias a Dios ese torneo nos fue muy bien y calificamos ahí en Puebla y este tanto así que en la jornada 10 América ya no me ya no que ya no quería venderme pero yo yo le decía a Pablo dije no no dejes que me no dejes que que me regresen para allá le dije le dije no porque fue una etapa donde pues casi ni jugué y me perdí un poco entonces dije no sabes qué este estoy bien aquí en Puebla nos está yendo muy bien fue un torneo que me fue casi casi de los mejores de mi carrera y y donde estaba muy a gusto con todos los el grupo la ciudad el terminal el que mis hijos terminaban su kinder ahí una estabilidad pues que que no la iba a cambiar me explico entonces yo hablándole al presidente le dije ya cómprame ya cómprame y yo decía pues sí pues te voy a comprar quiero quedar sí 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 y te hizo caso ¿no? pues por los resultados que estábamos dando gracias a Dios ahí pues pues se hizo opción a compra y América pues ya no ya no pudo hacer nada por el tema de que pues ya estaba sobre la mesa de la federación la opción a compra así es oye y en su momento ¿qué equipos te pretendían? porque mencionas que había había opciones ¿no? de cuando Miguel Ayun podía irse al Porto tú tenías ofertas para para salir ¿no? ¿qué equipos sabes? sí estaba estaba Tijuana y Morelia eran los dos en los dos equipos y ya en Puebla en el segundo en el segundo torneo este León me quiso contratar pero me querían vender como Ronaldinho hermano ¿qué dijiste? no pues ¿cómo? pues es un mejor no les dije ¿saben qué? pues bájense un poquito no manches y pues sí también también ese tema ¿no? que pues los clubes quieren sacar pues ventaja ¿no? también de ustedes no los dejan crecer en alguna forma ¿no? sí no pues ahí fíjate que en Puebla también hubo hubo acercamiento de la selección nacional iban a vernos cada fin de semana a mí y a Bermúdez al Javi Bermúdez este para para ir para allá porque la verdad la verdad nos fue muy bien ese torneo y le jugamos a todos los equipos fuimos y le ganamos el Tigres allá imagínate si te hubieras hecho parte de la plantilla de León imagínate ya tendrías como tres títulos o sea no ¿por qué no te vendieron para allá hombre? ah ya hablo bien con con el presidente que era Carlos Chargoy y ya entre broma y broma le digo me hubieras vendido ya ves si hombre te hubieras revalorado hombre es un gran es un gran amigo Chargoy la verdad que me llevo muy bien con ellos es día que todavía hablo con ellos entonces este dejamos dejamos buenas amistades allá en Puebla muy bien que bueno pues una de tus grandes experiencias Puebla y considero no sé si estés de acuerdo o no tu primer mejor torneo con Tomás Boy bueno con la pájara Chávez obviamente pero primero el de Tomás Boy y después el de Puebla exacto si no pues fue una imagínate ese entonces estábamos con la directiva pasada Martín del Campo y este y pues bueno imagínate ver el estadio lleno cada fin de semana porque íbamos muy bien todo entonces entonces la verdad que que se te ponía la piel chinita de ver a tanta gente rojinegra en el estadio y lógico un equipo que pues debió crecer ¿no? entonces fue un torneo muy bonito veíamos gente cuando íbamos de visitante pero un buen de gente se veía entonces son torneos que te dejan ahí marcado ¿no? entonces a veces cuando de hecho cuando todavía se podía ir al estadio antes de que pasara la pandemia llegué a mis hijos ahí al estadio a ver al Atlas sí y ya ni te cuento qué me dijeron como al minuto 40 están cantando y brincando ya no no ya vámonos papá y yo no espérense ¿cómo que no les gustó? no dice no dice no papá está bien aburrido vámonos no yo le van al Atlas le van al Atlas pero pero este sí o sea ver el el cómo ha cambiado el tema oye sí eso es un tema es un llamado de atención eso que estás mencionando ¿eh? digo ¿cuántos años tienen tus hijos? tienen ocho ocho o sea en ese entonces cuando estaban ustedes todavía esa generación la acaparaban y ahora que dos infantes de esa edad digan que vámonos porque está muy aburrido si es alarmante ¿no? no y aparte que les gusta mucho el fútbol así es imagina o sea pues imagina no sé ahorita cómo están manejando las cosas ahí dentro la verdad pero pero siento yo desde acá afuera como aficionado que se ha perdido como esa como esa mística del del Atlas ¿no? el el ah pues va a cerrar al Atlas a lo Atlas a morirse de algo podíamos perder pero había emoción al final ¿no? entonces ya ni eso se ve pero pero bueno confío en que en que esta directiva que que pues sabemos sabemos el peso que tiene ante la federación este pues saque adelante un a un gran equipo como como es Atlas ¿no? y que ya terminen a lo Atlas pero para bien ya por favor ya es hora confiamos confiamos que que la verdad se les vaya les vaya muy bien y que los jugadores yo sé yo sé yo soy jugador también y lógico toda la semana pues entrenas para ganar ¿no? y que no se den los resultados pues es frustrante de que diga pues estoy dando todo y nada no sé que tenga que no podemos ganar me explico y a mí me pasó Carlos ¿qué es lo que se dice? sí ¿qué es lo que se dice o qué es lo que se piensa ustedes como jugadores cuando tienes una racha de tres partidos sin ganar en un torneo tan corto? no ese tema ese tema de pues ¿qué podemos decir nosotros? seguir trabajando estar más atento a los errores que a lo mejor tuvimos en el partido pasado pero es la base la base es el trabajo el entrenar el cuidar tu entrenamiento invisible también y este que es muy importante ¿no? el dedicarte de lleno a lo que es la profesión que yo sé yo sé que conociendo varios jugadores ahí de Atlas yo sé que ellos ellos se matan entrenando y todo eso lo tengo clarísimo pero pues hay circunstancias que así que te llega la mala racha y tienes que dar ese brinquito para pues para salir y otra vez remar ¿me explico? sí oye a propósito que ahorita que tocas el tema del entrenamiento invisible no sé si te enteraste que en la liga MX pues se han saltado los protocolos sanitarios ¿no? Alan Mosso y entre otros jugadores y otros personajes de la liga tanto la barniz como la femenil desde tu punto de vista el tema de separación del plantel y una sanción de 100 mil pesos es justa para quien rompa esos protocolos o es muy exagerado no no es exagerado por el tema de que somos somos figuras públicas y lógico tenemos que poner el ejemplo y más porque pues por toda la gente que está falleciendo y lo importante que que es la ahora sí que el tema de salud ahorita en este en este tiempo en estos últimos meses la verdad que que no es o sea no es descabellada las multas y todo eso pero uno como jugador te lo vuelvo a repetir es el que tiene que poner el ejemplo ¿no? yo siempre le he dicho que hay momentos para divertirse hay momentos para pues tomarte una cerveza tomarte una copa de vino si hay momentos somos humanos al final de cuentas somos humanos no somos máquinas que digan pues este bueno más ocupa pura agüita pues no entonces este lógico oye hasta Cristiano Ronaldo toma amigo que todo hasta el Messi ahí con su coronita claro claro si este es sano pero el problema de nosotros que también en algún momento yo lo tuve es pues quieres quieres decir que quieres comerte el mundo y dices pues ah pues ya mañana entro no temprano ahí lo saco como quiera pues me voy a ir con mis amigos ¿me explico? entonces uno tiene que ser tiene que estabilizar en qué momento en qué momento hacerlo y bueno este no juzgo tampoco en este caso a a Mosso ya lo había hecho ya lo había hecho ya la segunda vez entonces ya es cuestión de él ya es cuestión ya es tema de él de que él decida no hacerlo pero pues ahí sacó un video vi el video que sacó pidiendo disculpas de que pues todas las medidas de seguridad y todo lo tomaron pero pues al final de cuentas es faltarle respeto ahora sí que al tema de la salud y a la gente que se dedica a cuidar ese tema que pues son los doctores todo tipo de cosas ¿no? imagínate que ha de sentir un doctor un doctor que que se mata ponen en el en el en el hospital tratando de salvar gente y ver que queda pues pues que a la gente ahora sí que le vale más el salir y decir no nos damos abasto sí así es es un tema es un tema delicado y más por el ahorita créeme que si Mozo lo hubiera hecho en algún momento que no estuviera la pandemia no pasa nada tan grande el problema así es entonces es por la situación social ¿no? que se está viviendo entonces el tema que le puso la liga es pues lógico somos somos gente figuras públicas si nos ven afuera nos van a tomar videos entonces déjame mal a la liga y déjame mal al equipo que en este caso es Pumas que no pone sanciones ¿me explico? sí entonces yo creo que lo hacen por eso más bien para es como un un llamado de atención para todos los equipos de la liga de expansión de de todos hasta de nosotros ¿me explico? así es mi estimado nos queda minuto y medio algo que desees agregar algo que nos quieras comentar compartir ya para para cerrar no pues nada que sigan el partido de ahí de los chapulineros de Oaxaca el domingo el domingo a las 3.45 carnal ahí por las redes sociales y por Megacable y todo ahí Easy TV también y Total Play algo así este hay que que lo sigan ahí estamos pendientes muy bien y van a ser campeones ¿no? así es como debe ser obviamente Dios perfecto o sea ahí esperamos las fotos ¿no? con la copa y todas las cosas para se las hago llegar para que las suban órale ya está ya dijiste compromiso ya está ya está mi Luis ya estamos saludos carnal fuerte abrazo y saludos a la familia bueno cuando los veas o los saludes y pues ahí te hacemos llegar la entrevista creo que la vamos a sacar este fin de semana previo a la final dale pues ya está carnal te mando un fuerte abrazo gracias igualmente amigo cuídate bye bye abrazo